Buenas noches No hay nada Hola amigos estamos con un video nuevo Hoy les voy a enseñar como hacer la misión De usar el emoticón de esquivar En el área de la escuela De una vez les digo que esta misión No se va a hacer ahí Sino en otro lugar Y bueno si tu eres nuevo Y es el primer video que ves de mi canal Y no te quieres perder contenido Como tanto como logros, misiones Truquitos de como hacerte Prácticamente en concreto De como hacerte la vida mas fácil en Pug Que estas esperando para suscribirte Y activar la campanita No te arrepentirás te lo prometo Y pues bueno para los que ya me conocen Ya saben apoyen con su buen like Revienten ese botón de like Y también si tu eres nuevo Igual deja tu like Y bueno comencemos Bueno la misión que vamos a hacer Es esta que esta aqui en el Royal Pass Venimos Nos metemos en misiones Y como verán es la primera Que nos aparece de la semana 6 Que dice usa el emoticon Esquivar en el área de la escuela Recompensa de nivel Royal Pass Osea que si lo hacemos con alguien Que tenga Royal Pass Nos van a dar este Puntos extra Bueno amigos pues vamos a proceder A hacerla Esta misión No se va a hacer en la escuela Se equivocaron ahí en la misión Va a ser en la base militar Bueno amigos ya estamos aquí en base militar Y el emoticon que Que nos dice que De la vuelta Es este Que hace como que esquiva una balita Como que esquiva Y al último se cae Creo que necesitan el Royal Pass Para tener este emoticon Así que pues bueno Le intentan en cualquier parte Hacer el emoticon de la vuelta Para que estén seguros De que les den la misión La vamos a intentar hacer aquí también Creo que viene alguien Lo intentamos hacer aquí Aquí Y nos vamos Creo que viene una persona Pues bueno amigos ya nos mataron Al fin y al cabo si nos mataron Y como verán dice Nueva misión completada Esta es la misión Bueno amigos ya salimos de la partida Porque nos mataron Pero como vieron ya hice El emoticon de la vuelta Y venimos a misiones Y como verán ya la tenemos Igual me dieron los 30 puntos extras Porque mi novia igual tiene el Royal Pass Y por eso Si haces esta misión con alguien Que tenga Royal Pass Te dan puntos extras Y como verán amigos Ya la tengo Este Como verán No es en la escuela No es en la escuela Sino que es en base militar Para la gente que Ya lo haya intentado Y no se las cuente Pues ahora ya saben Donde se debe hacer esta misión Simplemente Deben de utilizar El Emoticón Que tenemos aquí Este es el de la vuelta Dejan que se termine de hacer El emoticon Para que estén seguro Que les cuente la misión Y pues bueno amigos Ese ha sido el video de hoy Espero y les haya gustado Y también compartan con sus amigos Para que sepan Y pues Sepan como hacer la misión Porque pues como ahí dice En la escuela Pues obvio van a ir a hacerla En la escuela Y verán que no se las cuentan Y bueno Espero y les haya gustado El video de hoy Ha sido muy corto Pero bueno Ya sabes Deja tu buen like Como siempre Y nos estaremos viendo En el próximo video Chao papos